Creo que es un proyecto de avanzada, no solamente para el reno de la Argentina, sino a nivel mundial, entonces se van dando los pasos firmes, pero cautelosos y prudentes en torno a algo que va a demandar integración a la comunidad, apoyo de todos los niveles de gobierno, pero sobre todas las cosas también a futuro una legislación nacional y provincial después que contemple esta nueva forma de generar energía, las inversiones extranjeras que van a llegar, las salidas y las exportaciones, la verdad que es todo muy interesante, es algo nuevo para todos, se notaba por el auditorio, por el ámbito y por los periodistas lo interesante de la cuestión y hoy fue, más allá de que se llevó un año de trabajo, hoy fue la primera presentación formal abierta y de cara a la comunidad de las autoridades nacionales y de la empresa australiana después de mucho trabajo, queda bastante por delante, se vienen etapas de profundizar y perfeccionalizar la medición en detalle de los vientos para determinar las zonas donde van a ir los parques eólicos, que en definitiva es lo más grande en escala de este proyecto que es la generación a grandísima escala de electricidad por medios sustentables para generar la electrólisis que separe el hidrógeno de las moléculas de agua, así que la verdad que hay mucha expectativa en torno a este proyecto, en torno al trabajo que va a generar, a la actividad económica, así que en esto la provincia de Rionero está siendo hoy mirada con todos los ojos de Argentina y del mundo también. Anuncios más que auspiciosos que nos llenan de esperanza y fundamentalmente de optimismo, en una época donde el país y la provincia más lo necesita, la verdad que señales de inversión del extranjero que vienen a confiar e invertir en la provincia nos llena de optimismo y por supuesto nos pone una luz por donde está el futuro en el trabajo, en la inversión y en el crecimiento de la provincia. Bueno, la verdad que hoy participamos de un anuncio importantísimo para la provincia de Rionegro y para el país la visita del ministro Culfas, bueno, junto a la gobernadora y a todo el equipo y a esta empresa australiana que va a invertir en Rionegro es un anuncio importantísimo para la provincia porque va a generar en toda la provincia muchas fuentes de trabajo, una alegría también para nuestro compañero intendente Renzo Tamburrini, donde esta inversión que se va a realizar allí en toda su zona va a ser sumamente productiva y va a generar muchas fuentes de trabajo en esa zona que había quedado con muchas dificultades después del cierre de la minera. Así que celebrar este anuncio, este apoyo del presidente Alberto Fernández a Rionegro, esta inversión, lo que va a significar trabajo fundamentalmente y desarrollo productivo para Rionegro.